ventaja si te haces miembro del canal tienes cursos gratuitos si te haces miembro del canal te damos de alta en los cursos que tiene el canal simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal también tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros además de los que tienes en el canal y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde a los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar, es una reunión por zoom que dura aproximadamente 40 minutos, todos los miércoles a las 7 cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles y ojo puedes preguntar todo lo que quieras así que a qué esperas ahora el vídeo hola a todos y bienvenidos a la educación financiera y criptomonedas el precio de la vivienda, se nos ha ocurrido hacer un vídeo de esto porque siempre había un plan irónico, realista el precio de la vivienda, fantasma de la burbuja inmobiliaria a ver qué dice aquí, las dos condiciones que tienen que darse para que baje el precio de la vivienda, nosotros pensamos que son más muchas más cosas de las que aquí parece, tenemos un ciclo, fijaos esto es el ciclo inmobiliario que viene desde mayo, entonces estamos muy por encima de la burbuja inmobiliaria del año 2006 y 2007, estamos a 4.700 de media en Madrid vamos a ver qué condiciones nos dice aquí los principales factores que se enfrentan las familias, no hay vivienda libre es suficiente, vale, muy bien no es normal que no haya reacción por parte de los poderes públicos que no respondan a la escasez de viviendas tenemos la suerte de disponer de mucho suelo porque somos un país poco denso muy bien, pues esto es tienes que tienes que construir más hay que tener cosas realmente prácticas y no prácticas la primera cambiar las leyes que protezcan al que tenga vivienda para que la alquile, para lo que sea segundo, construir más, construir mucho es que construir mucho Madrid, tú miras los alrededores de Madrid y tienes un montón de terreno feo, sucio que lo llenes de casas y ya está, que es que no puede dar servicios a la gente a ver, eso es una ridicule quiero decir o sea, tener a la gente condiciones inhumanas no tiene ningún sentido o sea, no puede haber ciudadanos de primera de segunda, de tercera, de cuarta y de quinta entonces construir más ya sea con viviendas modulares cooperativas vivienda social cualquier cosa de esta todo lo que sea construir a tope construir a tope cambiar las leyes construir a tope hacer cosas como en otros países que ya se han hecho copiar lo que se ha hecho en otros países intervenir los precios nunca funciona vale ¿qué más cosas podemos hacer? también hay soluciones para decir no, es que la vivienda de alquiler la vivienda esta vacacional que sube mucho el precio claro, la gente no va a dejar de ganar dinero somos españoles la gente no va a dejar de ganar dinero porque tú lo digas si él puede alquilar una casa por cinco mil al mes en lugar de por mil quinientos le va a hacer va a hacer treinta alquileres de ciento cincuenta euros al día en lugar de un alquiler de mil quinientos al mes pues así de sencillo yo lo entiendo ¿vale? lo entiendo absolutamente luego otras cosas pero es un país refugio ¿qué significa? que mucha gente viene aquí porque aquí se está bien entonces queremos que baje el precio de la vivienda aumentemos la delincuencia ¿sí? parece una tontería aumentemos la delincuencia la inseguridad y demás como en otros sitios con lo cual la gente no querrá venir y así bajará el precio igual te pegan dos tiros pero podrás comparte una casa más barata hay que esas y dejemos los vídeos estos de tiktokers youtubers influencers instagramers y demás de vivo en Logroño y vivo estupendamente bien claro este es un influencer americano que dice en Logroño no sé qué y le hacen caso doscientos americanos y se vienen a Logroño entonces así llega otro inglés hace lo mismo y vienen cuarenta ingleses y eso esto no es bueno para el mercado inmobiliario que la gente haga vídeos diciendo lo bien que se viva en España mal pero es así o sea en España se vive muy bien entonces o conseguimos que en España se viva muy mal que igual lo logramos con el tiempo o si no esto se va a llenar de gente y esto como se va a llenar de gente porque se vive bien pues todos tendrás que extender la hacer mucha más vivienda en todos los sitios ciudades como Madrid y ciudades como bueno Barcelona es más complicado pero o sea es decir Madrid tienes alrededores de Madrid inmensos la A3 por la zona de la A3 por la zona de la A4 sobre todo A2 todos hay muchísimo terreno entre la A1 y la A5 para hacer otro Madrid y ves que no los temas legales temas legales esto es como todo mira es que me estoy muriendo bueno pero que tengo que rellenar los formularios bueno pues entonces si rellenar los formularios me muero igual cuando ya te tenga te pueda dar el agua pues ya estás muerto pero a lo mejor lo que quiere no lo sé quiero decir o sea la burocracia no ayuda entonces simplificar la burocracia al máximo y y crear más más parques de vivienda para que porque la gente va a seguir viniendo hombre otra opción es oye vamos a solucionar el tema de Venezuela nos cargamos a Maduro y que la gente no venga claro si es que de Venezuela viene un montón de gente a vivir no no son tantos bueno son algún millón que otro pues eso ayuda a que suba la vivienda de Argentina tres cuartos de lo mismo de México pues también viene mucha gente sobre todo gente de pasta que allí pues tiene más riesgos entonces vienen aquí Colombia Ecuador todo eso o sea si solucionamos lo que pasa lo que pasa en Latinoamérica pues igual lograríamos que esa gente no viniera pues esa gente no quiere venir la gente viene aquí porque no tiene más remedio pero nadie quiere irse de su pueblo si de su pueblo se viniera bien o sea lo mismo que la España vaciada se fuera a las capitales pues Latinoamérica mucha gente de Latinoamérica viene aquí porque no tiene más remedio entonces si tú realmente te tomas por ejemplo o si ves por ejemplo Barcelona pues exactamente lo mismo quizá un poquito menos pero igual es exactamente lo mismo entonces al final es algo bastante bastante parecido entonces sensación que tienes de que realmente no se quiere solucionar las cosas ah pues qué tal es que hay que hacer no se quiere solucionar nada las cosas vale y o aumentamos el parque de viviendas si hacemos más cosas si nos quitamos de tanta legislación estúpida o aumentamos la delincuencia dejamos que la gente quiera venir aquí son par de asesinatos por allí un robo con intimidación de no sé qué alguna manifestación diciendo que no queremos turistas no queremos nada pero pero mientras se siga viviendo por aquí vamos a ver vamos aquí a buscar a ver los los municipios estos que están en la costa a ver qué tal aquí no están fijaos madre mía esta gente que está preocupadísima por por la subida del nivel del más parece que no parece que parece que les da exactamente igual así que parece que les da un poquito igual esto de los la subida del nivel del más no están aquí preocupados no están preocupados no están a ver si quieres preocupados no están no sé no se les ve como los de los de costa suben el precio de las cosas y los de y los de dentro no suben curioso pero bueno esto sabe mal esto sí que aquí está bastante plano parece que sube no sé nos da una sensación todo nos da una sensación bastante bastante rara o bastante como bastante extraña creo que es un problema que nadie quiere solucionar y bueno pues nada mientras no se solucione pues seguiremos así ¿qué opináis vosotros? yo creo que como no vas a solucionar los problemas que la producen porque tienes que cambiar las leyes que eso sí que lo puedes hacer y que la gente cada vez construya más es que no sí la gente construya más vivienda social vivienda de alquiler vivienda de primera propiedad segunda lo que quieras porque tienes sitio de sobra para que viva aquí gente sitio de sobra y como la gente no se va a ir porque no se va a ir y se vive muy bien de trabajo ha hecho mucho daño ese ingeniero que se viene a vivir a Tarifa y dice que no vuelve a Londres pues claro ese hace mucho daño porque hace yo creo que lo que más daño han hecho los tiktokers y los youtubers junto con los vídeos de de latinoamérica con los problemas de seguridad la gente con pasta se viene aquí porque hay dos tensiones una la tensión general y luego la tensión en las zonas de pasta tú tienes cientos de millones de euros pues te compras un piso en el barrio Salamanca o en la plaza de Cataluña y a ti te da igual que el precio sean 10.000 euros el metro que 11.000 eso te da igual y lo importante es que salgas a la calle y no te pase nada un abrazo y hasta siempre hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas cerramos la venta de tokens Catanobis Coin el próximo 31 de octubre de 2024 ¿por qué? bueno porque nos ha ido bien y hemos conseguido la financiación entonces durante este mes de octubre tienes la posibilidad de comprarlo todavía a 0.0125 con precios de salida el 22 de junio de 2025 a 0.04 de aquí al 22 de junio un API de 33,69% tenemos obligación legal de mantenerlo 30 días pues hasta el 31 de octubre son los 30 días ya cerramos el proyecto si compras ahora por valor de 10.000 la cantidad de salida el 22 de junio serían 38.400 dólares fácil y sencillo 10.000 22 de junio 2025 recibes 38.400 dólares el último día para acceder a esto es el 31 de octubre de 2024 a partir de ahí se cierra Catanubis y ya los que queden dentro pues son los que han quedado un abrazo y hasta siempre un abrazo Gracias por ver el video